¿Hija de Pamela López le habría enviado indirecta a Cristian Cueva tras saber que ambos estarían en Trujillo? Fabiana, la hija mayor de Pamela López, ha generado revuelo en las redes sociales al lanzar una supuesta indirecta hacia Cristian Cueva, hombre que la crió y expareja de su madre, y es que Pamela López se encuentra en la linda ciudad de Trujillo y la viene pasando en grande junto a uno de los hermanos Villacorta. Pamela López se muestra con una sonrisa de oreja a oreja cantando y pasándola bien, pues ella ya no tiene un matrimonio con su aún esposo Cristian Cueva tras lanzar un comunicado de separación. Interior a esto, ella no pudo evitar colgar esta fotografía en redes sociales mostrando su infartante figura para después revelar que estuvo de fiesta y no dudó en ponerse este enterizo de colores amarillos, marrones y negros con este gran escote y unas botas largas. Lo cual hacía que Pamela López se vea fascinante, sin embargo, su primera hija decidió enviar fuerte indirecta que tendría nombre y apellido, jamás te la vas a topar porque ella no encaja en los lugares que tú vas, ahí empieza tu trauma, se lee en este video. Obviamente una indirecta, bien directa, para la cumbiambera Pamela Franco. Pamela Franco saca las garras y arremete contra Cristian Cueva al estar en la ciudad de Trujillo, al igual que Pamela López. Pamela Franco está en Europa, pero sigue siendo noticia en nuestro país, y es que no deja de enviarle fuertes indirectas a Cristian Cueva, ahora que se sabe que su esposa Pamela López se encuentra en la ciudad de Trujillo, ciudad donde también está el futbolista. Ante esto, Pamela Franco fue consultada por las cámaras de Amor y Fuego qué tipo de relación tiene con Cristian Cueva y esto fue lo que dijo. ¿Quién tiene con Cristian Cueva entonces? ¿Qué les importa? No obstante, se sabe que Pamela Franco y Cristian Cueva se van a ver en Italia, pues ambos promocionan el mismo evento. El 8 de julio, porque estaré en la linda ciudad de Torino. En Torino, Italia, a celebrar fiestas, mate. Sin embargo, Pamela Franco no ha dejado de enviarle fuertes indirectas a Cristian Cueva, prácticamente diciendo que ahí Domás quedó su relación clandestina. Mídala, que ella no es la mujer que necesita un hombre, ella es la mujer que un hombre necesita. Y si no me valoras en mi presencia, te voy a regalar mi ausencia, porque a los que juegan a perderte, déjalos ganar. Un día te vas a emborrachar y me vas a llamar. Montala. ¿Qué montón? Con la iglesia, con esa fe. Es que yo sigo siendo imborrable e irreemplazable.